¡Ay, ay, ay! Bueno. Oh, my God, mira, mira, esta chica hasta que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Todo el mundo sabe que yo no soy santo Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto Mami, ya tu sabes la jugada Ahora toma una decisión, educada No, mami, no soy un hombre en un mar Para mí la vida es para gozar Para mí la vida es para jugar Solo vamos a vivir la vida y disfrutar Baila, déjame ver cómo tú mueves esa salla Ella es candela, fuego, falla Mami, got that up, please, that is And see no see the best No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh, my God Mira, mira, esta chica hasta que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Tremenda goceadora Prendía, abusadora, parisea, veinticuatro horas Tiene siete amiguitas que dicen que son de cora Cuidado si bailas con ella, le dicen la destructora No para de acorrala Yo loco que entre la disco vestida de gala En el barrio la envidia, pero ninguna la iguala Ella sabe bien quién es la tiguera de bengala Ocho flow, estilo la reina del swing Yo quiero verte de nuevo el tatuaje del delfín Si bailas con ella, te hechiza Siempre tiene planes, ella nunca improvisa No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh, my God Mira, mira, esta chica hasta que quema The baddest girl in town The baddest girl in town Puerto Rico y Cuba Muy fuerte No se les olvide seguirme En Facebook Instagram, nos cansamos No se les olvide tomar su agua Yo me cansé de la corrida Yo no sé cómo puedes hablar Es que nos cansamos Pero también nos emocionamos Porque todas las endorfinas empiezan a subir Y te empiezas a sentir contento Buenísimo, las endorfinas Es que son las que se encargan de hacernos sentir felices y contentos todo el día Si hacemos una hora, imagínate ahorita Una canción y ya estamos bien emocionados Si hacemos una hora todos los días Vamos a ver muchísimo Resultados Resultados Mejora Para todos los que estamos teniendo Si estamos teniendo Si estamos teniendo ansiedad y todo eso Esto ayuda Tristeza La tristeza nos las quita el baile Y bailamos Exacto Algo más que quieras añadir Si les quiero Por favor, por favor Está haciendo demasiado calor Cuando vayan a sus clases He visto gente que se va sin agua Al rato les duele la cabeza Se andan mareando O hasta se desmayan Necesitan tomar mucha agua Antes de la clase Durante la clase Y cuando termine la clase No se olviden Si son como yo Que son dragones Dos vasos de agua Mientras si vas al restaurante Mientras que estás esperando la comida Pides dos vasos de agua Te los tomas antes No, pues esa es la idea Que cuando ya viene la comida Estás un poco lleno Y tal vez no te comes todo Guardas la mitad Te la comes más tarde Y entonces hay que hacer Hábitos alimenticios saludables Había, ahorita que mencionaste Del agua Que es bien importante Que luego les duele la cabeza Hay un amigo No estaba haciendo ejercicio Hacía mucho calor En estos días que hace mucho calor Estaba un amigo Con dolores de cabeza Dolores de cabeza Y dolores de cabeza Y de repente dijo Pues que tengo Se fue al doctor Y el doctor le dijo Que tomara agua Estaba deshidratado Le faltaba a su cerebro Si estás deshidratado Si estás deshidratado Uno de los De los síntomas que te da Es el dolor de cabeza Y luego vas y te tomas Un Tylenol Pero no tomas agua Entonces el dolor de cabeza Se alivia Claro Y se alivia un rato Pero te vuelve a dar Necesitamos tomar agua Todo el tiempo 70% de nuestro cuerpo es agua Bueno sí Eso sí Entonces bueno amigos No se olviden de sintonizarnos La próxima semana Misma hora Mismo canal Mismo programa Hogar al día Así es Baila con Adela Un momento Saludos para Army Mi amigo Army Y Boncita Que siempre me acompañan Estupendos Instructores Síganlos en Facebook Los pueden encontrar En mi página Y para que vean Donde dan clases Por favor Les agradezco mucho Saludos Fernanda A mi cuñada Ana A mis sobrinos A Isaí Que me está grabando Mi hijo Besos Gracias Feliz fin de semana Quédense con nosotros Aquí en Hogar al Día Seguimos adelante Continuamos Música